Está en línea el intendente del Ollo, Paul Wisman. ¿Cómo estás, Paul? Buen día. Roberto y Yamila, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Yamila y Roberto. Buen día. Acá estamos. Bueno, complicado, por lo menos en la zona de Catarata Sur, a raíz de este alud. Bueno, contanos cómo está hoy la situación. Sí, hubo complicaciones en distintos lugares de distinta naturaleza a lo largo de toda esta temporada que inició el jueves. Entonces, primero fue el río, que el río tuvo un golpe de agua muy fuerte, pero que duró poco, por suerte. Y después hubo estos tres aludes, uno que fue continuo y que siguió hasta ayer la tarde, que no paraba de producirse deslaves de barro y piedras en la zona de Catarata Sur. Otro, que fue un gran movimiento en la zona de Puerto Patera, que afectó un complejo turístico. Y otro en la zona de Rincón de Lobos, que también tapó un galpón y con toda la maquinaria que estaba ahí adentro. O sea que en todos esos hubo distintos trabajos a hacer. En general, en casi todos, hubo que trabajar sobre los caminos que quedaron obstruidos por los aludes, sobre todo el de Catarata Sur, que dejó aislada a 10 familias. Pero bueno, se trabajó rápido, se trabajó bien, a conciencia, porque era un lugar de peligro, porque mientras se estaba tratando de despejar el camino, se seguían produciendo desmoronamientos. Así que, bueno, se pudo arreglar, ayer se había arreglado para el mediodía, pero después nuevamente se volvió a tapar. Así que, tomando en cuenta todos los recaudos, no es un lugar para ir a ver, es un lugar que se abrió y está transitable para que se resuelva el tema este de la aislación. Que los vecinos puedan, digamos, ir, pero se recomienda que no vaya nadie más que lo imprescindible y esencial, ¿no? Paul, para ubicarnos, ¿en qué sector exactamente? ¿Es un lugar donde es habitual que haya este tipo de desprendimientos o no? Es un lugar que tiene, se me mostraba como que tenía peligro de desprendimientos a partir del incendio del 2021, que quedó expuesto cuando se hicieron todos los registros, porque hay justo unos arroyos y es un lugar donde hay piedra, pero por suerte abajo no hay, digamos, viviendas, por eso que tampoco hubo víctimas ni nada, sí, bienes materiales, y el tema este de que el camino está cerca y obstruye el camino. No está resuelto del todo, está resuelto provisoriamente, se abrió, estuvimos hablando con el Ministro de Seguridad, por si hay que hacer alguna detonación con la brigada de explosivos para poder dar seguridad y que, bueno, el tema se resuelva definitivamente. Pero ahora lo que estamos esperando estos días es que, bueno, al cesar las precipitaciones que se seca un poco y, bueno, con eso ya va a mejorar provisoriamente las condiciones. Por lo pronto, las 10 familias estas que estaban aisladas ya pueden circular, pueden por lo menos ir al pueblo, abastecerse. Exactamente, ya no hay nadie aislado en este momento, la aislación duró menos de 24 horas, el aislamiento ese, digamos, el camino cortado, de todas maneras estábamos en contacto por telecomunicaciones, hubo un problema de falta de agua, pero había una vecina que tenía un arroyo que estaba limpio y que ponía a disposición el recurso, o sea que siempre hubo asistencia, siempre hubo contacto, digamos, de comunicación y resolviendo los temas. De todas maneras habíamos hecho un mecanismo que si hubiera alguna emergencia, había un vecino que por un camino muy complejo de 4x4 habilitaba hasta otro vecino, entonces habíamos hecho una especie de posta que si hubiera alguna emergencia, digamos, extraordinaria, también se podía resolver. Paul, y empatriada concretamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque justamente barro, piedras, agua, que arrastró algunos dormis de un emprendimiento privado hasta donde tenemos entendido, y algunas cabañas también. Sí, del mismo emprendimiento, todo era en el mismo sector, que es un lugar que, bueno, una piedra obstruye el cauce normal de un arroyo, y el arroyo se va por otro lado, y en el otro lado genera una grieta que provoca un derrumbe de mucha piedra, y con toda una cantidad de agua y material que arrastra y rompe todo. Y sí, se lleva puesto todavía, en realidad, en los Estados Unidos, ya estuvimos recorriendo de vuelta la zona, antes de estar también con la gente de Protección Civil, la gente del Corralón de la Municipalidad del Hoyo, desde que empieza la emergencia, el jueves, estuvieron trabajando, recorriendo, tratando de garantizar la transitabilidad en todo donde se podía. Y también, ¿no?, en todo esto, tanto en Patriada, como en Rincón de Lobos, como en Catarata, nosotros pudimos dar respuesta a todo esto, porque tenemos un equipo de personal que es comprometido, que estuvo ahí bajo la lluvia, en condiciones adversas, y con maquinaria, porque también hay que destacar que nosotros pedimos maquinaria y viedad a la Provincial y Nacional, y todavía, digamos, no llega a nada, pero gracias al parque de maquinaria que tenemos, es que pudimos estar abriendo los caminos inmediatamente y trabajando desde el primer momento. Sí, lo que uno se pregunta, desde lejos, ¿no?, sin conocer muchos, sí conociendo el lugar, pero uno piensa, ¿es donde estaban? ¿Es el lugar adecuado? ¿Eso se analiza al momento de dar permisos para construcción de este tipo de emprendimientos? Porque ahí muy cerca hay un cauce que se ve que es natural, o sea, que el agua siempre baja por ahí. Y ahí tenemos un conflicto, porque esa es una zona que administra la Secretaría de Bosques, y nada, eso no, digamos, no se pudo resolver, no se está resolviendo, y avanza en la zona de patriarca, de alguna manera nosotros tratamos de poner los controles que tenemos que poner, nosotros desde las obras públicas, al menos en lo que es las municipalidades, obras particulares en la municipalidad, se hacen los relevamientos de las obras o se hace el control de los planos antes, pero tampoco se tienen estas evaluaciones que sí hay que hacer y que sí, digamos, es lo que insistimos que es importante, que tiene que ver con la planificación territorial para evitar que se construya en el cauce de un río donde hay peligro de inundación o bajo lugares donde haya exposición a este tipo de incidentes como los derrumbes y desmoronamientos. Y en Rincón de Lobos, concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí hubo una situación similar, que se cayó una luz de barro, sobre todo, barro y maleza, que se cayó sobre un galpón, también en una ladera, entrando para la de Cárdenas. Bien, y hoy ya está resuelto eso. Sí, eso ya está resuelto, con daños materiales, pero bueno, afortunadamente también. Porque cayó sobre un galpón que tenía. Exactamente, cayó sobre un galpón y bueno, ahora todavía no tenemos, digamos, con exactitud qué es la pérdida de materiales, pero bueno, no hubo afectaciones sobre las personas, que es lo primero que estamos atentos a resolver. Y familias ribereñas no se tuvieron que evacuar, no hubo problemas con la crecida. Hubo en un momento del viernes, pero bueno, el viernes a la noche ya se había resuelto el tema del río. El río fue un golpe también de agua muy grande, entendemos que tal vez hubo algún taponamiento, alguna especie de que se indicó y que después se rompió este taponamiento y cuando eso sucedió hubo un golpe de agua, una ola que subió muchísimo el río, pero bajó rápido. Ajá, no afectó allí, ahí en los ribereños, en ningún sector, en ningún terreno, en principio. Afectó, afectó, afectó y estuvo, hubo mucho, mucho anegado, mucho, digamos, la crecida tapó, hubo una casa en la que entró al agua, una casa que está también complicada porque está puesta a bajo nivel, pero después el resto llegó cerca, pero no hubo gran problema y también duró poco. Bajó el nivel ahora. Bajó el nivel, sí, en el mismo día. En el mismo día. Paul, ¿y llegó asistencia de provincia o por lo menos anduvieron funcionarios también cerca? Sí, estábamos en contacto permanente y acá nos visitaron el ministro de Desarrollo Social y Familia y el ministro de Seguridad, digamos, con los que estábamos trabajando con Desarrollo Social para la asistencia a los casos de necesidad. También estábamos trabajando con producción porque las zonas ribereñas, digamos, de productores, también hubo pérdidas y estamos viendo cómo compensar o acompañar esos casos. Bueno, gracias por habernos atendido en un principio, Paul, muy amable. No, no, gracias a ustedes y bueno, tengan buen día. Gracias. Igualmente. Bueno, complicada la situación del hoyo también, allí en el Catarata Sur, a raíz de este alud, golpes de agua muy fuertes, ustedes escucharon, también en Patriada, en Rincón de Lobos, vamos a ir recorriendo de a poquito a ver cómo sigue la situación hoy ya con condiciones climáticas que por suerte han cambiado un poquito.